Lo importante a todos los risaraldenses es compartir una Navidad en familia y un feliz fin del 2020 en familia. Ya lo vimos en Navidad y hoy son las consecuencias que estamos viviendo en las UCI, ocupación de más del 95%. Si hoy Vladimir, un risaraldense, sufre de COVID y debe ser remitido a una unidad de cuidados intensivos, no hay lugar ni en Confamiliar, ni en Los Rosales, ni en El San Jorge, que obliga a eso, a esperar que haya un espacio para poder conectarlo a una unidad de cuidados intensivos o pedirle el favor a uno de los departamentos vecinos, Caldas, Quindío, El Valle, que nos acepten trasladar a una persona allí. A ese nivel es la emergencia y por eso la alerta roja en el tema de salud, que la ha liderado el gobernador y que el secretario de salud, el doctor Javier Darío Marulanda, todos los días está recalcando ese tema. ¿Por qué está sucediendo esto? Primero porque la gente ha entrado en una liberalidad total de no utilizar los elementos de bioseguridad, porque la gente no respeta aglomeraciones. Y por otra razón fundamental, hemos encontrado en esta última celebración de la Navidad, las riñas entre familiares, entre vecinos, entre amigos, es increíble. Pueblo Rico teníamos un año y seis meses, 18 meses sin un solo homicidio. Y en un solo fin de semana, entre el 25 y el 27, dos riñas nos dejaron dos muertos y entre gente de la misma comunidad, entre Santa Cecilia y el resguardo indígena de Docaú. Lo que ha dicho el doctor Víctor Manuel Tamayo cuando expidió el decreto, antes de las festividades de Navidad, es que primero la vida humana, hay que proteger la vida humana. Y si para eso la gobernación de Risaralda debe expedir decretos que obliguen a nuestra ciudadanía a estar en confinamiento, pues lo tendrá que hacer para proteger la vida. Pero yo sé que la gran mayoría de risaraldenses son gente buena, gente que acata las normas. El toque de queda desde las nueve de la noche, mire, ya la gente a las nueve de la noche se está yendo para la casa. Hay excepciones en algunos barrios, en algunas zonas, pero le estamos pidiendo a la gente que por favor se cuide, porque cuidarse es cuidar la vida de cada ser humano de su familia. Quiero decirle que los 14 alcaldes de Risaralda, sin excepción, desde el alcalde de Pereira hasta el alcalde de Pueblo Rico, han venido colaborando con decretos individuales, acogiendo estas llamadas de atención y estas medidas que expidió el señor gobernador, el doctor Víctor Manuel Tamayo. Claro, la ciudadanía ha entendido, pero también aquí le decimos a la comunidad, yo lo dije en algunos medios de comunicación días anteriores, si un adulto mayor tiene que ir a recoger su medicina, a una IPS para que lo atiendan, a una IPS para que le entreguen las medicinas, lo puede hacer con total confianza, manteniendo las medidas de bioseguridad, y si necesita acompañarse se acompaña, tenga pico y cédula, tenga lo que sea, puede hacerlo. Lo que pasa es que si quiere ir a un banco, si necesita ir a una notaría a firmar un documento de extrema urgencia, lo puede hacer, pero por favor que no se aglomeren en la Plaza de Bolívar, que no se estén en sitios sin elementos de bioseguridad, porque ponen en riesgo su vida y la de sus familiares. Ellos expidieron una certificación, yo tengo allá una persona conocida, y no puede ir nadie, van y hay un vidrio y a dos metros usted ve al adulto mayor, lo le dice, lo saluda, lo ven, o lo ve a través de los medios de comunicación virtuales, a través del internet se hablan, se saludan, pero por favor, esto es temporal, ya la vacuna está anunciada en Europa, ahora lo dijo el presidente Iván Duque, para el mes de febrero empieza la vacunación en Colombia, por favor, ya esperamos desde marzo hasta diciembre, no vamos a esperar dos meses o 60 días para que esto pueda superarse, yo creo que lo que es, es este fervor de Navidad, la gente está como enloquecida, mire, este sitio, la calle 18, entre carreras 13 y carreras 14, Vladimir, lo invito a todos los pereiranos, espérense en una pasada después de las 4 de la tarde, el tráfico de los quebradas aquí es impresionante, los centros comerciales, esta subida hacia el móvil, escopada totalmente, los carros no, es decir, acá en Pereira es una locura, el desbordamiento de la gente hacia la calle, hacia los centros comerciales, y eso está bien para reactivar la economía, pero con las medidas de bioseguridad, donde no se hubiera impuesto, esa medida de pico y cédula por parte del gobernador, y esas restricciones, les cuento que hoy tendríamos desbordados, no solo 300, 600 contagiados en un día, tendríamos 1.000, 2.000, y ahí sí tendríamos un problema muy difícil de superar, de salud vida pública. Gracias. 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 Gracias.